El tema sorpresa de Leandro Martínez es Disco de Oro Disco de Oro Disco de Oro Leandro Martínez Más de 10.000 copias vendidas Disco de Oro, Leandro Martínez Esa es la sorpresa Disco de Oro Con su primer disco ya lleva más de 10.000 copias vendidas Leandro Martínez Ya es Disco de Oro Disco de Oro En todo Chile En todo Chile, Leandro Martínez Leandro Martínez Todo lo que soy, ya es Disco de Oro Con más de 10.000 copias vendidas Nos acompaña el director gerente de BMG Juan Antonio Sepúlveda Juan Antonio Sepúlveda E Ivana Llentes, director gerente de Fit Music Editorial que trabaja junto a BMG Disco de Oro Disco de Oro Para Leandro Martínez Todo lo que soy En todo Chile Leandro Martínez Un sueño hecho realidad El aplauso del público Esa es la sorpresa Esa es la sorpresa Leandro Martínez ¿No estabas preparado para la sorpresa? ¿La cambiamos entonces? ¿Partimos de nuevo? Estaba súper nervioso Quería cantar No sé, quería hacer cualquier cosa Pero escucha, una sorpresa No me haga sentirme mal Disco de Oro Disco de Oro Más de 10.000 copias vendidas en todo Chile Cuéntamela firme Lo de la sorpresa Está bien que te haya puesto nervioso Pero la emoción es por el Disco de Oro Sí Estoy súper contento y siento que no le he fallado Ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mis familiares Ni a Dios Ni a ti tampoco Ni a mí Ni a la gente que confía en mí Eso, estoy súper feliz Recibe usted de manos De su disco De su casa discográfica De BMG Juan Antonio II Y Juan Allende Y Juan Allende Director gerente de Phil Music Editorial que trabaja junto a BMG El Disco de Oro Para Leandro Martínez Leandro Martínez Todo lo que sabe Ya es Disco de Oro en Chile No quería la sorpresa, Tehayo Bueno Estabas a punto de irse No quería la sorpresa Está feliz De verdad Él es un artista talentoso Gracias a TVN Al programa Rojo Fama Contra Fama El Disco de Oro Es para él Felicidades por él Muy bien A mí me da mucho gusto Ver a A Leandro En la promoción En este Y en todos los canales Y en la radio Junto a otros grandes Y Leandro Martínez Tengo entendido Que es de los que más vende Del BMG Yo creo que Hay números que no mienten Y hay números que reflejan Lo exitoso Que está haciendo Leandro Como artista El gran disco Que ha sacado En solo un mes Ha llegado a Disco de Oro Porque con las ventas De fines de octubre Superó el Disco de Oro Y dicen que octubre Más o menos va a vender disco Octubre Es un mal mes Así que Invitamos aquí A todos los fans De Leandro A comprar y a regalar El disco Para la Pascua Así que en el fondo Esto es el inicio Esto es el inicio Y es el disco Más vendido del sello En el mes de octubre Así que Muy importante El aplauso entonces Para Leandro Martínez Disco de Oro Muchas gracias Muchas gracias 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 ¡Gracias!